Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba sin alucinación. Yo no quería que se tomara LSD, yo quería fabricar la droga. El cine iba a cambiar la mentalidad del público. Mi ambición con Dune fue tremenda. Me daban todos los medios económicos de hacer lo que yo quisiera. Y entonces lo que yo quise es crear un profeta. I want to create a prophet to change the young mind of all the world. Para mí, Dune sería la llegada de un Dios, un Dios artístico, cinematográfico. Dios, para mí, no era para hacer una imagen. Era algo más profundo. Yo quería hacer algo secreto, libre, con una nueva perspectiva. Yo quería abrir la mente, porque sentí en ese momento, yo mismo, dentro de una prisión, mi ego, mi intelecto. Yo quería abrir. Y comencé la lucha para hacer Dune. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!